Presentamos el programa legal con los abogados de Las Vegas Lawyers y Past Emigration Lawyers. Aquí, en Radio La Voz de Nevada y en lavozdenevada.com. Únase a las familias que están aprendiendo las leyes para conocer sus derechos. Para sus casos de inmigración o cualquier caso legal, nuestro equipo de abogados está listo para ayudarle en su idioma. Llame hoy al 702-749-4657 y escúchenos todos los viernes a las 9.30 de la mañana. Conozca sus derechos, porque saber es poder. Descubre YouthBuild Las Vegas, el programa integral de desarrollo juvenil y comunitario. Este programa de tiempo completo permite a los jóvenes de 18 a 24 años capacitarse, obtener experiencia y el diploma que les abre las puertas en carreras tan importantes como la construcción y la enfermería. YouthBuild es un programa apoyado por chicanos por la causa y busca empoderar a los jóvenes para avanzar hacia un futuro próspero. Aprovecha y conoce más llamando al 702-232-4589. Esta es tu oportunidad y este es tu momento. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? Make the Road Nevada es una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos estos temas. Porque nosotros también tenemos derechos. Contáctalos en redes sociales donde están como Make the Road NB o ingresa a su página web, maketheroadnb.org. Nuestra comunidad hispana tiene un potencial enorme y es hora de que estemos más informados acerca de los temas que más nos impactan. Por eso la Iniciativa Libre lo invita a escuchar la Agenda Hispana. Aquí hablaremos de temas como la inflación, la economía, la educación, la inmigración y muchos más. Tenemos invitados especiales y expertos en la materia que nos ayudarán a promover soluciones que lleven a más libertad y oportunidad para cada individuo. Empezando el 11 de marzo, puedes escucharnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. No se lo pierda. No hay como contar con los hermanos. Es lo mejor que te puede pasar. Los hermanos de Castro Verde no solo te protegen. Siempre están ahí. Te guían. Te defienden. Pelean por ti. No hay como los hermanos de Castro Verde. Para un caso difícil, una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. 222-9999. Los hermanos de Castro Verde. Con mejor decisión. El programa Radio La Voz de Nevada es propiedad y producido por Miguel Barrientos. Las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Nevada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Nevada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Nevada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Nevada aquí en la 1460 AM y en radiolavozderavada.com. Y ahora Corset, la adicción de este programa. Pero no hay quien nos engañe, el alma y el corazón. This is for the Latino, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. American Dream. This is for the Latino, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. Ya estamos en septiembre. Cada vez que doy la fecha en este programa me asusto de que ya casi celebramos Navidad. Y bueno, el exceso de calor es hasta el día de hoy de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología. Aparentemente esta será la última semana que lleguemos o que tengamos 100 grados y más. Entonces me llamó la atención comentarles esto para las personas que están esperando que el calor se vaya. Que ya entre el, por fin digamos, el otoño algo más fresco. Y también recuerde que todavía estamos en tiempo de que puedan ocurrir inundaciones repentinas. Es hasta septiembre y también incendios forestales por los vientos. No sé si usted ha sentido, pero en las horas de la tarde noche ha habido más viento. Que en otros tiempos. Y eso ha ocasionado que al inicio de un incendio, un fuego o algo, se expanda. Y bueno, en California hay muchos incendios forestales. Ojalá no tengamos más de esos para evitar catástrofes. No solamente para los humanos, sino para la vida silvestre. Vamos a las noticias inmediatamente porque hoy tengo bastante información y también tengo invitados. Les cuento que uno de mis invitados es el director nacional de, o la persona que está a cargo de los medios latinos de la campaña Trump-Benz. Y ellos están en Nevada esta semana y va a estar con nosotros aquí en persona. Va a hablarnos en español. Vamos a poder conversar sobre lo que está haciendo la campaña sobre los procesos aquí en Nevada. Y también más adelante tenemos el abogado Tony Abatangelo que no ha venido, no ha podido estar con nosotros en algunas semanas porque ha estado ocupado. Vamos a hablar de unos casos bien interesantes y que tienen que ver con hispanos. Son casos que nosotros ya hablamos. Está el de Joshua Robles, un muchachito de 17 años que tenía artefactos para preparar bombas caseras. Y tenía en su teléfono celular imágenes y videos de mutilaciones y asesinatos tipo ISIS. Y era un miembro activo de la organización ISIS o ISIS, como le llamamos en español. Voy a decirlo ISIS. Hizo referencias a que iba a ser un ataque terrorista contra el gobernador Joe Lombardo y también contra Joe Biden. Imagínese, usted tiene 17 años y es latino. Joshua Robles. Por supuesto, lo pudieron atrapar antes de que cometa cualquier crimen, cualquier atrocidad. Él está siendo juzgado en una corte. Y también el caso de estos cuatro adolescentes que participaron en la golpiza fatal que desafortunadamente mató a Jonathan Lewis Jr. en noviembre pasado en un callejón cerca de la escuela Rancho. Estos muchachitos, porque tienen menos de 17 años, son menores. Tres de ellos, uno de ellos ya cumplió 18 años. En la corte juvenil todavía han sido declarados que pueden ser juzgados como adultos, pero el abogado encontró un recurso de amparo para que eso no suceda. Y ahora regresaron a la corte juvenil y se declararon que ellos participaron de alguna forma en el ataque y para evitar sentencias máximas. Entonces, es un conflicto entre lo que hay que hacer con estos niños, que son adolescentes que cometieron estos crímenes sin ni siquiera saber las consecuencias. La jueza y los abogados están deliberando cómo va a ser la sentencia. Los abogados defensores piden oportunidad para que ellos puedan volver a reinsertarse en la sociedad en algún momento. La familia del muchacho que murió está súper enojada diciendo que no hay justicia para la muerte de su hijo. Es un caso que definitivamente hay que conversarlo, porque ¿de qué lado estamos? Independientemente si estamos del lado de la persona que murió, de la familia, o del lado de los jóvenes que van a ser encarcelados toda su vida, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Y también culminó, como ya les había comentado, la sentencia a Robert Tellez, el ex administrador del condado Clark, que aparentemente estaba acusado de asesinar Jeff Gurman, un reportero investigativo del Review Journal, y fue declarado culpable la semana pasada. Y vamos a hablar también sobre esos casos con el abogado. Pero bueno, antes les quiero contar que hay mucho sucediendo en Las Vegas, especialmente alrededor de lo que es el mes de la herencia hispana, que empieza, bueno, la semana que viene, pero ya empieza a partir de esta semana con los eventos locales, conciertos. Ustedes saben que hay muchos grupos que vienen aquí, Las Vegas ya se está vistiendo de hispanidad, como digo yo, hay muchos eventos culturales de diferentes centros comunitarios, el Consulado Mexicano también va a tener uno. La semana que viene, la Ciudad de Las Vegas va a tener otro en el East Las Vegas Community Center. El Consulado Mexicano va a tener algunos eventos relacionados a cultura, lo que marca ese día, está el Grito también, está Nor Las Vegas, que también va a tener su evento, están los colegios, la universidad de CSM, va a tener un evento muy especial, está el Mariachi Vargas, que va a tener un concierto en el Smith Center. Así que si usted quiere celebrar este momento, busque información, por todos lados hay información, las páginas de redes sociales, la Ciudad del Condado del Consulado Mexicano, en fin. Y si usted va a salir a conciertos, por favor tenga cuidado, no maneje, si decidió tomar, ya que están los oficiales al acecho de conductores que nos siguen las reglas de tránsito. Y bueno, es una responsabilidad que todos tenemos que compartir, portarnos bien. En cuanto a noticia, ¿qué está pasando? Bien, algo bien importante justamente para este fin de semana es que el domingo en la noche a las 9 hasta las 5 de la mañana de lunes se va a cerrar una porción de la Interestatal 15. Usted sabe, y ya me imagino que ha visto, se ha manejado por ahí, que hay construcción en toda el área desde Tropicana hasta como Russell Road y toda la Tropicana porque están ensanchando esa avenida y también están haciendo una rampa de entrada y salida extra cerca de la Tropicana. Entonces, en horas de la noche a partir de este domingo, la cuadrilla de trabajo van a empezar a poner concreto en las plataformas para los que serán los puentes. Entonces, tenga mucho cuidado. Domingo en la noche a las 9 empieza el cierre hasta las 5 de la mañana y luego el lunes en la noche de nuevo a las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y esto va a suceder entre la Avenida Tropicana y Russell y también entre la Flamingo y la Harmont. O sea, todo ese tramo. Si usted trabaja, si usted va a viajar, tome rutas alternas o salga más temprano para evitar ese revolu, como digo yo, porque es una situación que empieza recién, pero es bueno, va a ser bueno en los próximos meses cuando esté terminado. También en cuanto a lo que está ocurriendo cerca de Tropicana, justamente el Hotel y Casino Tropicana ya recibió la aprobación de ser implosionado el 9 de octubre a las 2 y media de la mañana. Y los administradores de Valleys Corporation y de lo que va a ser el estadio de los atléticos de Oakland, de los A's, decidieron hacer una fiesta al respecto. Es decir, que va a haber una celebración mientras se implosiona. Van a tirar fuegos artificiales a las 2 y media de la mañana. Esta va a ser la implosión, la primera implosión después de casi 9 años que ocurre en Las Vegas. Y bueno, siempre marca un antes y un después, ¿no? Porque al implosionarse una estructura de gran magnitud, quiere decir que empieza otro más nuevo. Y así se hicieron con varios hoteles y casinos, varias estructuras, y esto no va a ser la excepción. Pero lo que me llamó la atención es que investigando un poco encontramos que el costo de las habitaciones para el hotel Hoyo, que está al lado, al lado mismo del Tropicana, para esa noche, es de más de 600 dólares. Un cuarto en el MGM está 1,500 dólares del 8 al 9 de octubre. Imagínate, y es entre semana encima. Un hotel en el Bellagio, en el Vedara, 600, 800, 900 dólares la noche. Imagínense los turistas que vienen a Las Vegas, no necesariamente para ver la implosión, sino para pasar en Las Vegas, van a tener que pagar ese precio solo porque esa noche se está llevando a cabo la implosión. Pero bueno, más allá del costo de las habitaciones, lo interesante y lo bueno es que por fin van a sacar ya la estructura del Tropicana para dar paso a la limpieza de los escombros que inmediatamente va a iniciar la construcción de lo que va a ser la nueva torre, porque van a ser una nueva torre para hotel y, por supuesto, el estadio. Ahora, el estadio no ha recibido todavía la aprobación completa y es algo bien interesante porque la Comisión de Juegos Azar y la Comisión de Estadio, que se creó también, todavía están revisando los procesos y el protocolo para la utilización de fondos públicos para la construcción del estadio, porque los dueños todavía también están buscando fondos privados para dicha construcción. Pero hay que estar atento porque, como sabemos, muchas personas nos preguntamos, yo soy una de las que me pregunto, ¿qué va a pasar con esa esquina cuando empiece la construcción? A dos cuadras está el aeropuerto, está el letrero de Bienvenidos al Fabuloso Las Vegas, están los hoteles más importantes, que es el MGM enfrente, está el New York, New York, el T-Mobile Arena a media cuadra, está el Excalibur enfrente mismo. Es una esquina muy transitada, es una esquina donde ocurren muchos eventos. ¿Qué va a pasar cuando haya restricciones por construcción? Y también me imagino yo cómo van a construir un estadio en esa esquina. Pero existe la maqueta y los arquitectos lograron hacer lo que es una visualización de cómo va a ser el estadio y está súper lindo, así es que no me sorprendería que sea un espectáculo. Así como me sorprende o me sorprendió, por ejemplo, el T-Mobile Arena, dije yo, un terreno aquí atrás del New York, New York, fue como que un estadio y lo construyeron y ahora lo gozamos todos y está perfectamente bien ubicado. Pero bueno, cambiando de tema, la semana que viene, desde el 14 al 22, Spring Preserve, el parque natural, donde hay hábitat de mariposas, de vida silvestre del desierto, donde hay diferentes tipos de planta y museos y varias actividades que los niños pueden hacer que son muy lectivas, va a tener la Semana Latina de Conservación del 14 al 22, donde van a tener actividades gratis, eventos, recorrida por museos, van a tener una caminata, limpieza de los senderos. Si quieren ustedes participar, deben registrarse ya a esos eventos que están muy, muy buenos. Hágalo a través de la página web del Spring Preserve. Aproveche que hay actividades gratis y para toda la familia, que va a ser un momento muy lindo, interesante para convivir, para que los niños, los adolescentes aprendan. Es algo que se ha hecho en años anteriores, en otro tiempo, pero esta es la primera vez que se va a hacer en septiembre, cuando el clima está mucho más agradable y tienen muchísima actividad. Yo lo vi. Me encantaría ir a varios de ellos. Ojalá y nos podamos ver por ahí. Bueno, en cuanto a noticias, vamos a las noticias, que yo sé que más adelante voy a hablar también de lo que está ocurriendo a nivel judicial, pero me gustaría contarles que en la madrugada del 28 de agosto, la semana pasada, la policía de Nor Las Vegas recibió varias llamadas de dueños de autos y de casas, de que hay una persona, un hombre, vestido de negro, con capuchas, que estaba robando varios vehículos. Y me refiero a que lo vandalizaba y robaba o veía que había dentro de los vehículos, ¿no? E intentó robarse un vehículo que aparentemente pudo arrancarlo. 12 vehículos en total fueron vandalizados de entre las 10 de la noche hasta como las 3 de la mañana. Rompía las ventanas de los autos, trataba de abrir, forcejeaba los autos, se robó de algunos vehículos, se robó algunos artefactos y era una sola persona. Entonces, los oficiales empezaron a investigar, estaban patrullando algunas calles en donde estaba ocurriendo o donde había ocurrido y de repente encuentran a un sospechoso caminando con la descripción que dieron las víctimas y cuando los oficiales intentaron acercarse a esta persona, el sospechoso saca un arma de fuego y empieza a disparar a los oficiales. Disparó tres rounds y los oficiales devolvieron los disparos. Empezó una persecución a pie entre una zona un poco desértica de ese barrio y los oficiales lograron dispararle, tengo entendido, en la pierna y cuando lo arrestaron se dieron cuenta que se trataba de un muchachito de 15 años. Imagínense usted, 15 años y ya tenía un récord criminal bastante extenso. Fue tratado en un hospital local, luego fue llevado al centro de detención juvenil de Nueva Las Vegas donde está arrestado, donde espera su juicio, por decirlo así, y dieron a conocer las imágenes ayer de cómo sucedieron los hechos y encontraron en su poder cuchillo, un arma de fuego y otros tipos de armas, por ejemplo tenía un destornillador, tenía un como un hierro largo para abrir los autos y me dio muchísima pena saber que nuestros jóvenes 15 años tenían esta persona. No ha sido identificado por ser menor y porque bueno, no ha iniciado el proceso judicial contra él porque hay muchos dueños de vehículos de casas y de otras de negocios inclusive que están presentando su denuncia porque creen que es la misma persona que ha estado por varias semanas robando el área. Hablando ayer con el portavoz de esa ciudad, me decía que la mayoría de los casos son muchachitos que se están iniciando en pandillas o tienen que ver con pandillas, ¿no? Ayer tuve unas entrevistas muy interesantes en CSN en el College del Sur de Nevada en el campus de Cheyenne y de camino a mi cita a ir a entrevistar a estas personas estoy hablando con el detective sobre los datos y detalles y le dije justamente me encuentro aquí en Las Vegas justamente estoy manejando por esta área y yo recuerdo que esta área era diferente etcétera, ¿no? Bueno, llego a mi entrevista a CSN que me fue genial, ya más adelante le voy a contar y voy a tratar de tener a esas invitadas invitados aquí porque es una historia tan linda en la que estoy trabajando pero ya les voy a contar después me bajo en un supermercado latino muy conocido si usted vive en el área sabrá de cuál estoy hablando cuando me bajo el vehículo estoy entrando al supermercado me encuentro con tres muchachitos menores y le estoy hablando de unos seis siete añitos y otros habrán tenido nueve diez y el más grande póngale usted once doce hermanos todos frente al supermercado pidiendo dinero me rompió el corazón se me partió el alma y de verdad no tenía dinero no tenía efectivo porque utilizo tarjeta para mis compras y les miré así tenían esa mirada de necesidad esa mirada de susto esa mirada de vergüenza y yo no supe qué hacer no supe si preguntarle si tenían hambre que tenían sed que qué necesitaban para comprarle dentro del supermercado simplemente me quedé estupefacta y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya escuché unos gritos atrás de mí del guardia de seguridad diciéndole a los niños que se vayan que ya no regresen que volvieron a regresar le pregunté a una persona le dije ellos siempre vienen me dijeron siempre vienen y es muy molestoso y cuando me di cuenta habían pasado qué sé yo como unos 30 40 segundos y quise conversar con los muchachitos para recién como que me entró el me di cuenta de la situación me entró el sentimiento de mamá dije y si de verdad necesitan algo de comer y traté de buscarlos ya no los encontré entré al supermercado hago mis compras salí los busqué ya no los encontré pero me pareció que lo que yo estaba viviendo ayer y hablando y viendo esta noticia de un muchachito de 15 años robando y haciendo ya estas cosas malas y poniendo su vida en peligro y también jodiendo su vida por decir así estos tres muchachitos van por el mismo camino y me dio me dio esas ganas de ser superwoman y salvarlos pero desafortunadamente vivimos en una sociedad donde están ocurriendo muchas cosas y hay que tener precaución como padres tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que hacer lo posible para que no caigan en esa en esa situación y si usted yo siempre digo si usted vive en un área mal haga todo lo posible para salir de ahí porque en esas en esos barrios en esos lugares muchas veces el reclutamiento de pandillas el reclutamiento de de trata de personas de niñas a prostituirse o de hacer cosas malas es el pan de cada día desafortunadamente ojalá como sociedad podamos hacer más cosas para que no veamos más eso ojalá que las instituciones educativas puedan ver y entender quiénes son los alumnos o alumnas que están pasando por ese proceso y llamar a las autoridades a buscar ayuda de verdad que sí es importante creo yo que abramos los ojos y estemos pendientes me encantaría que esos sean los temas que los políticos discutan me encantaría que esos sean los puntos de pelea entre entre los diferentes candidatos a diferentes posiciones tanto local como a nivel nacional para que se pueda hacer algo al respecto pero pero no son otros temas en estos momentos pero bueno vamos a hacer todo lo posible de de poder ayudar y de poder siempre traerle la información para que usted esté siempre en conocimiento y recuerde que la información es poder vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en platicando con Rosana Romero gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores El espíritu de lucha incansable por los tuyos y el compromiso y pasión por la justicia te hacen darlo todo así es como Don Waldo de Castro Verde peleó un día por la libertad de su pueblo y después por su comunidad hoy el legado de Don Waldo ha rendido los frutos que siempre soñó para un caso difícil una decisión fácil llama ya al 702-222-9999 222-9999 En Las Vegas cuando se trata de comida verdaderamente mexicana hay solo un nombre Robertos ah platillos de comida auténtica fresca, calientita y preparada diariamente como la convención de chile colorado mi favorito cocinado con pedazos de carne sazonada abundada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo servida con arroz en el estilo mexicano incluyendo también frijoles y una bebida refrescante es magnífico visitenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor Robertos 24 Hour Taco Shop Roberto Taco Shop en la comida mexicana que te gustará Atención las leyes de inmigración están cambiando y es crucial estar bien informado al respecto los Best Immigration Lawyers están siempre al día con las últimas regulaciones y le garantizan que recibirá una evaluación honesta de su caso actual no duden en llamarles al 702-745-7892 Sintonice nuestro programa Casos de Inmigración los jueves a las 9.30 de la mañana en Radio La Voz de Nevada a través de Keno 1460 AM y Lavozdenevada.com En el 2024 en los Estados Unidos tendrá lugar una de las elecciones más importantes en la historia nuestra libertad y democracia están en juego los hispanos hemos luchado por muchos años para vivir en libertad y poder trabajar con buenos sueldos para alcanzar nuestros éxitos desafortunadamente algunos políticos nos han fallado especialmente con la reforma migratoria ya estamos escuchando algunos candidatos que hablan de llevar a cabo deportaciones masivas de millones de familias algo que no podrá suceder todavía hay millones de nuestros hermanos en la batalla para lograr su libertad con una reforma migratoria vamos a votar para asegurarnos que tengamos una representación de líderes que si trabajan con los hispanos para encontrar las soluciones a los problemas de la sociedad si no estás registrado para votar hoy puedes hacerlo con Metro Road Navara el departamento de elecciones del condado Clark y en muchas agencias comunitarias necesitamos tu voto para ganar y asegurarnos que nuestros abuelos hijos y nietos tengan todas las oportunidades como cualquier ciudadano en este país por los millones de hispanos que no pueden votar por nuestra libertad y democracia vamos a votar en las elecciones de 2024 un anuncio de servicio público producido por el Concilio Hispano Media Group no podemos retroceder el tiempo la sequía continúa y todos debemos ayudar ajusta tu reloj de riego ya para ahorrar agua y ser parte de la solución en verano no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo es la ley para más consejos de riego visita ajusta tu reloj punto com no la riegues el agua es de todos SNWA es una agencia pública no lucrativa este domingo 15 de septiembre te invitamos a celebrar el día familiar del mes de la herencia hispana en Wuster Park disfruta de trampolines globoflexia pintacaritas piñatas y mucha diversión todo gratis además podrás escuchar música de mariachi y saborear antojitos mexicanos y otros platillos de cortesía la cita es de 12 a 3 de la tarde en 1600 Rock Springs Drive invita Nevada Citizen Action Network y el Concilio Hispano Media Group no te lo pierdas A.P.M.O. Las Vegas 1460 AM Deportes Vegas 24 horas solo deportes y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana Radio La Voz de Nevada Bienvenidos nuevamente a Platicando con Rosana Romero en el nuevo punto de esta mañana viernes 6 de septiembre gracias por su sintonía ya tengo aquí al invitado de este segmento me acompaña Jaime Flores es el director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano y de la campaña Trump Dance para esta temporada bienvenido Jaime ¿cómo estás? encantada de tenerte en este programa el placer es mío Rosana que grato estar aquí contigo y con toda tu audiencia la audiencia sabe perfectamente que he pedido este encuentro hace mucho tiempo tuvimos a una voluntaria de la campaña Trump hace un par de semanas creo que hace ya casi un mes y por supuesto conversamos también con representantes de la campaña Harris Walls y a nivel local siempre invito también a muchos legisladores o a personas que se están candidatando para los puestos políticos a nivel local estatal porque nos gusta hablar de ese tema para que la gente se informe de lo importante que es y cómo impacta su vida la decisión que ellos toman al votar o al no hacerlo y al entender también este proceso pero voy a empezar por lo básico que quiero saber y que yo sé que mucha gente también especialmente los hispanos ¿qué es lo que la campaña Trump Dance o el Comité Nacional Republicano está haciendo para acercarse a los votantes hispanos? Primero para que entiendan la plataforma o los temas que le interesa a la campaña que los hispanos se enteren y segundo ¿cómo hacer para que se vayan a votar? A ver nosotros estamos usando todos los medios disponibles tanto convencionales como digitales los nuevos medios como los llaman para llegar a los votantes hispanos esta es una elección muy particular porque a diferencia de otras elecciones donde había algunos temas específicos para unos diferentes grupos los afroamericanos estaban interesados en algunas cosas nosotros los hispanos en otras en esta elección en particular los temas son comunes para todo el país porque es que el precio de las cosas ha subido para todo el mundo el galón de leche vale 20 dólares 20% más de lo que valía antes durante la administración Trump para todos para los afroamericanos para los hispanos para los republicanos para los demócratas lo mismo nos está pasando con la crisis fronteriza hasta hace apenas unos años el tema de inmigración era un tema que pues le importaba básicamente a los hispanos ahora no ahora el tema migratorio se ha convertido en un tema de alcance nacional porque ya tenemos pues lamentablemente las consecuencias no muy gratas de la inmigración ilegal en estados como Colorado miren ustedes lo que está pasando en un estado que no es fronterizo estamos acostumbrados a ver esto en los estados de frontera y lo estamos viendo por todo el país lo mismo nos está pasando con la crisis que tenemos en materia de delincuencia el aumento de la criminalidad pues ha venido afectando a todo el país de manera que nosotros entendemos que los hispanos están siendo afectados están viendo afectados por todos estos problemas quieren ver las soluciones y quieren volver de alguna manera a lo que teníamos en la administración anterior miren ustedes el desempleo era el más bajo para los hispanos durante la administración Trump hoy recibimos datos de creación de empleos se crearon muchos menos empleos de lo que los economistas esperaban ¿estás hablando a nivel nacional? a nivel nacional se crearon 146 mil empleos en el mes de agosto además tengamos en cuenta que siempre lo revisan a la baja han revisado a la baja las cifras de empleos durante todo el año pasado 818 mil empleos que la administración dijo que había creado en realidad nunca se crearon la tasa de desempleo entre los hispanos volvió a subir particularmente entre los hispanos hombres entonces todo esto nos afecta todo esto nos afecta a los hispanos el mensaje es el mismo para todo el mundo no tenemos mensajes específicos para ninguna comunidad porque los problemas son comunes para todos y las soluciones deben involucrarnos a todos además tenemos el mejor mensajero con el que podríamos soñar que es el presidente Trump lo que el presidente Trump dice la gente lo escucha hay gente a la que le gusta Trump hay gente a la que no le gusta Trump pero en realidad todos están de acuerdo en que lo que hizo durante su administración era lo que este país necesitaba y estábamos todos mucho mejor con él de lo que estamos ahora yo estuve en su última presentación aquí en Las Vegas hace un par de semanas creo que dos semanas 23 de agosto estuvo en el restaurante en un restaurante mexicano y en su discurso digamos normal o en su discurso que él presentó que siempre hace no me cautivó sin embargo me cautivó cuando empezó a responder preguntas de los reporteros consideré personalmente y como periodista que dio muy buenas respuestas que me hubiera gustado haberlo escuchado en otra plataforma de él o en otro momento y dos cosas que llamó la atención a nuestra comunidad y lo hablo porque nosotros lo reportamos ampliamente y porque mucha gente reaccionó al tema en las redes sociales la deportación de personas quiero hablar sobre eso y también de la criminalidad que dijiste que viene de la mano de la inmigración ilegal sabemos lo que está pasando como mencionaste en la frontera el ingreso masivo de personas que vienen de todas partes del mundo Trump ha sido muy claro y ha hablado ampliamente de este tema pero quiero saber que dice la comunidad latina con quien ustedes conversan no solamente en el estado de Nevada sino a nivel nacional la comunidad latina de una manera general los inmigrantes latinos entienden que los primeros perjudicados por la inmigración ilegal somos nosotros ¿cómo? porque todo esto que hemos venido Rosana creando conquistando a lo largo de estos últimos 40 o 50 años el poder político que hemos logrado obtener los inmigrantes los hispanos las escuelas la educación de nuestros hijos nuestros trabajos todo esto está en riesgo porque están viniendo personas aquí me decía un guardia de fronteras del CPV me decía el 80% de la gente que llega aquí no habla español están viniendo de qué países están viniendo de África de Asia de Medio Oriente de todas partes y están llegando aquí y vienen detrás de nuestros empleos nuestra vivienda lo que se ha venido haciendo en nuestras zonas las zonas que ya de alguna manera tienen una cierta influencia de hispanos en las zonas fronterizas y en el resto del país donde ya hay comunidades hispanas por todas partes de hecho en esta elección el voto de los hispanos va a ser decisivo y todo esto se nos puede venir abajo cuando 10 millones de personas que han ingresado a los Estados Unidos en los últimos años en los últimos 3 años durante esta administración pues comiencen a cobrar su ciudadanía y todo lo demás nos está costando una cantidad enorme de dinero de nuestros impuestos mantener a 10 millones de personas que han llegado a este país no sabemos si les están dando algún tipo de adiestramiento para que ocupen alguna posición se busquen un empleo en alguna parte pero lo que estamos viendo lamentablemente en algunos mercados es una cantidad de zánganos que están recibiendo dinero de nuestros impuestos que están viviendo alojados en hoteles por cuenta de nuestros impuestos que están recibiendo inclusive seguro médico gratis todo esto que nunca recibimos nosotros los inmigrantes que llegamos aquí de manera legal a este país que llenamos todos nuestros formularios pagamos nuestras tarifas esperamos nuestros plazos y finalmente un día nos dieron el green card y posteriormente la ciudadanía esta gente no está pasando por nada de eso y ya está comenzando a saborear las mieles de este país sin haber pasado por ninguno de los sacrificios nosotros los hispanos consideramos que es importante que se tomen medidas primero para controlar la frontera entre otras cosas porque no serviría de nada ninguna solución al problema migratorio si la frontera sigue abierta y sigue entrando la gente a manos llenas y lo otro vamos a ponerle a esto orden y justicia si todos queremos ser inmigrantes en los Estados Unidos vamos a acogernos todos a las mismas leyes Jaime me gustaría tocar el tema de la reforma migratoria yo sé que es un tema que ha sido bandera de muchos políticos y ha sido un tema bien prostituido desde hace más de 20 años desde que se espera una reforma migratoria integral que en aquel entonces hablábamos de legalizar a cerca de 11 millones de indocumentados hoy día tengo entendido que esa cifra ha aumentado no se ha hecho sin embargo el año pasado ocurrió una digamos un encuentro entre legisladores en la cámara baja y alta de los Estados Unidos donde casi llegan a un acuerdo y estaban a una firma de lograrlo según se reporta yo no estuve ahí ¿qué me puede decir de eso? ¿qué tan cierto es de que dicen que Trump con una llamada paró esa futura reforma migratoria? falso de toda falsedad no era una reforma migratoria era una propuesta de los demócratas para convertir en ley todos estos hechos que han venido cometiendo en la frontera es decir el cierre de la frontera no estaba incluido allí por el contrario se hablaba de una cifra de 5 mil inmigrantes diarios que podrían entrar eso es absurdo estamos hablando de más de un millón y medio de inmigrantes al año nosotros no podemos responsablemente aceptar a un millón y medio de personas no tenemos empleos no tenemos viviendas no tenemos educación para sus hijos no tenemos nada que ofrecerles no podemos aceptarlos bajo una expectativa de que van a tener una mejor vida aquí en los Estados Unidos eso es absurdo lo que ellos querían era legalizar a través del Congreso todas esas políticas de frontera abierta que han venido empleando no era nada que tuviera que ver con era simplemente legalizar la crisis fronteriza nosotros tenemos que entender como reforma migratoria algo que tome todos los temas de inmigración y lo resuelva el problema es que hemos querido y la razón por la que no hemos podido hacerlo a lo largo de varios gobiernos de ambos partidos es porque hemos querido meter todo en el mismo saco entonces ahí metemos a los dreamers ahí metemos a los trabajadores agrícolas ahí metemos a los trabajadores temporales ahí metemos a los casados con ciudadanos americanos cada una de esas cosas tiene que aprobarse independientemente porque si queremos meter todo en el mismo saco algunos van a querer esto otros van a querer otro el partido tal va a decidir que no voto por aquello porque no han aprobado lo que a mi me interesa que es esto entonces y además de procesos y necesidades diferentes para cada persona que se puede beneficiar por ejemplo los dreamers es un caso totalmente humano digo yo los dreamers además son un ejemplo clarísimo de como eso funcionaría porque en el caso de los dreamers todos están de acuerdo todos estamos de acuerdo todos queremos que esos muchachos que ya al paso que vamos ya no son tan muchachos dicho sea de paso son de acá son de acá en eso no hay ninguna discusión todos estamos de acuerdo con que la acción deferida debe ser aprobada lo más rápido posible entonces si se va analizando cosa por cosa si se va estudiando y poniendo en consideración y aprobando cada una de las cosas que tienen que ver con la inmigración más fácilmente podremos llegar cuando sumemos todo a una gran reforma migratoria pero no podemos además otra costumbre desagradable que tenemos particularmente los demócratas es que le colgamos a un proyecto de ley con un propósito una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con eso por ejemplo en ese proyecto de ley que dicen que el presidente Trump tumbó eso es absolutamente falso nada que ver en ese proyecto habían incluido junto al tema de la inmigración el tema de los fondos para Ucrania y los fondos para Israel nada que ver una cosa con la otra porque no son temas relacionados nada que ver lo que pasa es que los demócratas creían que si vamos a aprobar una cosa para Israel y para Ucrania y no metemos algo que tenga que ver con Estados Unidos nos van a acusar de estar defendiendo la frontera rusa la frontera ucrariana y la frontera israelí y no estar defendiendo la frontera americana entonces metieron eso que era un absurdo porque no tenía nada que ver con defender nuestra frontera muy por el contrario era legalizar la entrada prácticamente indiscriminada de miles y miles de personas todos los días ¿cuál sería la propuesta de Trump a este tema? bueno Trump dice que tenemos que primero resolver el tema del exceso de inmigrantes que han llegado ilegalmente a los Estados Unidos la frontera primero tenemos que sellar la frontera él usa la palabra sellar we have to seal the border y eso hay que hacerlo si hay que terminar ahí me has estado en la frontera yo he estado en la frontera y yo creo personalmente que la pared no funciona a ver yo frente a eso estuviste en yo estuve en Laredo estuve en McAllen estuve en El Paso estuve en Brownsville he estado en varias zonas de la frontera mira eso de que la frontera funciona o no funciona es como decir como sigue habiendo asaltos en los bancos quitemos los guardias de los bancos porque para qué si de todas maneras los bancos los asaltan el muro no es para acabar con toda la inmigración pero el muro de alguna manera ayuda a bajar significativamente las cifras de inmigrantes indocumentados que están entrando y caramba promueve lo que hemos querido una inmigración legal y responsable que la gente que quiera venir a los Estados Unidos tenga la oportunidad de llenar su documentación de presentar su documentación donde tenga que hacerlo los que tengan derecho a asilo político lo pueden recibir nuestras leyes y nuestra constitución así lo establecen y tenemos que seguirlo cumpliendo pero no que todo el que quiera entrar vaya entrando ¿sabes que hay muchos que entran por vía aérea? si hay muchos que entran por vía aérea y se quedan se quedan hay que buscar la manera también de resolver ese asunto tienen dos opciones una que es el cambio de estatus ellos lo pueden solicitar y en algunos casos reúnen las condiciones para recibirlo el país necesita inmigrantes este país necesita recibir gente de otros lugares nuestra tasa de crecimiento demográfico viene bajando nuestros jóvenes no quieren tener más hijos en algún momento vamos a necesitar que gente de otros países venga y trabaje aquí porque si no no vamos a poder llenar las vacantes que tenemos se calcula en 20 años no estamos pensando solamente de trabajadores agrícolas no, no, no todo todo claro y nosotros los latinos para el 2050 se calcula que vamos a ser la mayoría en ese mismo orden de ideas de inmigración Jaime te voy a preguntar lo siguiente entonces la administración Trump de llegar a la Casa Blanca de resultar ganador el presidente Trump y J.D. Vance a la presidencia ¿cuál le va a ser el primer tema a atacar a hacer a resolver? a ver habrá una deportación y van a comenzar con las personas que tengan problemas con la justicia criminales criminales nadie que tenga antecedentes criminales puede seguir en este país tampoco podemos seguir recibiendo en los Estados Unidos personas que vengan de países con los que no tenemos acuerdos que nos permitan verificar sus antecedentes criminales otra cosa que tampoco podemos seguir haciendo es estar recibiendo en este país estudiantes universitarios que llegan a nuestras universidades cargados de odio contra los Estados Unidos a quemar nuestra bandera y a protestar contra nuestro país y nuestro gobierno y nuestra manera de vivir y nuestras costumbres tenemos que manejar eso de una forma mucho más eficiente por ejemplo el presidente propuso que todas aquellas personas que obtengan un grado universitario aquí en los Estados Unidos van a tener acceso a una tarjeta de residente y camino hacia una ciudadanía ese es el tipo ese es el espíritu de lo que debe ser nuestra inmigración nosotros tenemos que traer a este país lo mejor de los otros países personas que vengan realmente a engrandecer como fueron nuestros antecesores como vinieron aquí gente de todas partes aquí vinieron los italianos los polacos los alemanes los españoles los mexicanos en grandes cantidades a construir esto si tú vas al sur de la Florida verás la cantidad de cosas que hicieron los cubanos los nicaragüenses los venezolanos gente que llegó de su país después de haber triunfado en sus países y se vino a los Estados Unidos a seguir triunfando lo que está haciendo la Florida estuve en la Florida este fin de semana presté atención me fui en parte personal pero presté atención y ayer escuché un podcast no voy a mencionar los nombres pero preparándome justamente para las próximas entrevistas que tengo la semana que viene de una cubana y su marido que llegaron con 20 dólares en el bolsillo y hoy en día son multimillonarios porque han podido hacer negocios con bienes raíces y también su esposo es médico es doctor y pudo abrir su negocio y hacer su profesión de doctor y eso viene de la mano con lo que la Florida el estado de la Florida aprobó recibir doctores de otros países que tantos necesitamos ayer estaba haciendo una entrevista que tiene con este tema tiene mucho que ver porque vamos a buscar o los legisladores de Nevada van a buscar la misma legislación que la Florida de poder importar personal médico de países latinoamericanos para que hablen con los pacientes latinos y yo me quedo impresionada digo de verdad y estoy hablando con la persona que va a presentar la legislación y me quedo anonadada con la información que me dio porque ya no estamos buscando profesionales en un sector estamos buscando doctores latinos así es que hablan el idioma de sus pacientes ni siquiera tienen que hablar en inglés y en muchos casos ya tienen resuelta su situación migratoria también y simplemente porque no pueden ejercer su medicina los tienes trabajando en la industria de la hospitalidad que es la dominante digamos en esta zona del país pero los necesitamos como médicos este es el país de las oportunidades Rosana nosotros por eso si lo es como te fue a vos hace 25 años que viniste hace 24 que vine yo y nos tocó trabajar y hacerlo de todo yo llegaba a una estación de radio de estas a matar cucarachas a las 6 de la mañana para abrirla y me tocaba sentarme y lo hacía y estaría dispuesto a volverlo a hacer porque me encanta pero era el primer trabajo que conseguí fue lo primero que me ofrecieron y lo hice con mucho cariño y me permitió crecer nosotros por eso en el partido republicano esparcimos nuestro mensaje de optimismo y de oportunidades nosotros tenemos que creer en que este país puede volver a ser grande nosotros no creemos en que este país es un país de racistas que este país no podemos odiarnos los unos a los otros no podemos estar cambiando las costumbres ni los principios ni los valores de las personas con unas ideas un tanto extrañas de ideología de género y de teoría crítica de la raza y esas cosas no necesitamos eso necesitamos creer en nuestro país creemos que nuestra nación es grande y volverá a ser grande otra vez creemos en que las oportunidades están aquí la gente tiene que seguir viniendo a este país con eso con ganas de trabajar con ganas de aprovechar las oportunidades no necesitamos gente aquí que llegue y lo primero que pregunta es donde están mis beneficios donde me van a dar la vivienda donde me van a dar la alimentación donde me van a dar todo gratis necesitamos gente que llegue aquí para decir donde puedo aprender inglés donde puedo aprender una profesión donde puedo conseguir un empleo donde puedo sacar adelante a mi familia como lo hemos hecho muchos de nosotros Jaime hablando de uno de los temas que tocaste en esta en esta conversación racismo muchos hispanos muchos inmigrantes o minorías creen que Donald Trump es racista de la manera en que se expresa la manera que ha dicho la manera que ha hablado de los mexicanos dijo que eran criminales de hace muchos años la manera en que habla de las deportaciones la manera en que se refirió de repente a la vicepresidenta o el que no se ha acercado mucho a algunas comunidades cuál es tu opinión cuál es tu háblanos sobre eso me gustaría saber ¿es racista el presidente Trump? no, claro que no si el presidente Trump fuera racista yo no estaría trabajando en su campaña ni ellos me hubieran contratado nosotros por el contrario quienes hemos tenido la oportunidad de ver de cerca al presidente Trump sabemos que es una persona además tiene una particularidad que yo siempre trato de reseñar que es tú puedes medir el carácter de una persona por la forma como trata a sus subalternos sobre todo a la gente que está en su entorno a los meseros a la persona a la cocina a la persona que lava el piso es un hombre muy humano es una gran persona lo que sucede es que dos cosas primero el presidente Trump tiene la costumbre de decirle al pan pan y al vino vino no es un hombre de medias que es muchas veces que las personas no queremos escuchar no queremos escuchar estamos cansados estamos cansados de eso de la corrección política entonces no podemos decir afroamericanos porque no no podemos decir negros tenemos que decir afroamericanos nada un día me encontré con un amigo y me dijo a mí no me digan afroamericanos yo no tengo nada que ver con África es negro como el color de ese micrófono y está orgulloso de serlo y le tengo el aprecio enorme como persona porque como se lo tengo a todos independientemente de su color de piel es una persona sensacional como son la mayoría de ellos pero están cansados de que les digan africanos porque no tienen nada que ver con África nunca estuvieron en África nunca ninguno de sus familiares tiene nada que ver con África ese tema de la corrección política nos tiene cansados el presidente Trump le dice las cosas como son ahora el segundo punto si nosotros analizamos la cantidad de veces que lo han sacado de contexto usan el pedacito de la frase donde dice la parte que no gusta pero no dicen por ejemplo en el caso de los inmigrantes cuando dijo los mexicanos nos envían aquí personas hombre no se estaba refiriendo a todos obviamente ahora no podemos negar el hecho de que dentro de la cantidad de personas que vienen vienen algunos que no deberían venir que no deberíamos recibir y en ese contexto habló también de la frontera que se utiliza para el tráfico de drogas se utiliza muchísimo para el tráfico de drogas Rosana traer una persona a los Estados Unidos cuesta pagándole a los coyotes entre 13 y 18 mil dólares en algunos casos llega por encima de los 20 cuando las personas no tienen ese dinero y muchas no lo tienen yo no puedo imaginarme mucha gente que salga de Venezuela una familia de 4 personas con 60 mil dólares ¿para qué vas a salir si tienes 60 mil dólares? exactamente exactamente entonces ¿cómo hacen para pagarle a los coyotes por ese dinero que no tienen? sirviendo como mulas para transportar drogas y llegan aquí y tienen que hacerlo además porque llega un punto en que ya están en Guatemala o ya están en territorio mexicano ya no se pueden devolver no tienen tampoco cómo hacerlo no les queda más remedio que prestarse para eso no lo podemos permitir este país con esta política de frontera abierta se ha convertido en el líder de la organización de tráfico de seres humanos más grande de la historia aquí han entrado una cantidad de seres humanos traficados y quien ha servido de cómplice para eso ha sido esta administración Jaime ayer ustedes tuvieron un acercamiento con la comunidad de Las Vegas se reunieron con pastores de diferentes iglesias de diferentes congregaciones para conversar sobre la ideología de la familia la religión el aborto etcétera cuéntame aparte de ese evento que otros eventos tienen planeados para la comunidad latina el votante hispano en Nevada vamos a tener una cantidad muy significativa de eventos durante el mes de la hispanidad que como sabes comienza el 15 de septiembre y se prolonga hasta el 15 de octubre tenemos una cantidad significativa de eventos con los diferentes aspectos de la comunidad en distintos lugares entre semana en los fines de semana de día de noche etcétera para hacer lo que hemos venido haciendo lo que hicimos ayer con los pastores que es transmitir nuestro mensaje con los pastores obviamente había una serie de congruencias en materia de fe en materia de libertades en materia de respeto a la vida en materia de respeto al derecho de profesar nuestra propia fe como bien entendamos y que no se adoctrine a nuestros hijos en las escuelas como lamentablemente se viene haciendo a lo largo de todo este mes de la hispanidad y a lo largo de todos estos 60 días que nos faltan para el día de las elecciones pues estaremos eso haciendo eso promoviendo nuestro mensaje promoviendo la necesidad de volver a la etapa de prosperidad económica que disfrutamos durante la administración Trump a impedir que se siga gastando irresponsablemente el dinero de nuestros impuestos creando esta inflación que nos tiene ya todos prácticamente ahogados hablando de economía e inflación un tema importante que nos afecta a todos tenemos un minuto tienes un minuto para tu respuesta Jaime vivienda que se va a hacer sobre la vivienda bueno el presidente anunció ayer algo importantísimo hizo un anuncio en el club económico de Nueva York con toda una serie de planteamientos sobre temas económicos algo que no hemos visto de la otra campaña y entre lo que está planteando está planteando vivienda utilizar algunos terrenos que son propiedad del gobierno el gobierno federal para justamente hacer eso reducir las regulaciones que hacen que la vivienda sea más cara si tenemos el terreno donde construir y hacemos que las construcciones no estén sujetas a todo este tipo de regulaciones absurdas que las encarecen de la forma como las vienen encareciendo seguramente pondremos a disposición de mucha más gente mucha más vivienda asequible es lo que el presidente quiere volver a hacer que los Estados Unidos sean asequibles bueno tiene el que gane la presidencia tiene un trabajo importantísimo para solucionar todos esos temas el tema es que nosotros ya lo hemos hecho el presidente Trump ya lo ha hecho mientras que la señora Harris ha estado cuatro años prácticamente en la Casa Blanca haciendo todo lo contrario haciéndonos la vida más difícil gracias por estar aquí por presentar la plataforma política de la campaña Trump-Benz Jaime te agradezco muchísimo porque no ha sido fácil yo sé que viniste desde la Florida hasta acá y espero volver a conversar contigo pronto siempre siempre estoy a tus órdenes muchísimas gracias a ustedes por escuchar este segmento gracias vamos a una breve pausa y al regresar vamos a estar hablando con el abogado criminalista Tony Abetangelo de los casos criminales más sonados que hemos tenido esta semana y la pasada aquí en el sur de Nevada ya volvemos gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores nuestra comunidad hispana tiene un potencial enorme y es hora de que estemos más informados acerca de los temas que más nos impactan por eso la iniciativa libre lo invita a escuchar la agenda hispana aquí hablaremos de temas como la inflación la economía la educación la inmigración y muchos más tenemos invitados especiales y expertos en la materia que nos ayudarán a promover soluciones que lleven a más libertad y oportunidad para cada individuo empezando el 11 de marzo puedes escucharnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana no se lo pierda ¿usted o alguien que conoce enfrenta cargos criminales? no arriesgue su futuro necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su casa llámenos hoy 702-749-4657 702-749-4657 no hay como contar con los hermanos es lo mejor que te puede pasar los hermanos de Castro Verde no solo te protegen siempre están ahí te guían te defienden pelean por ti no hay como los hermanos de Castro Verde para un caso difícil una decisión fácil llama ya al 702-222-9999 222-9999 los hermanos de Castro tu mejor decisión no podemos retroceder el tiempo la sequía continúa y todos debemos ayudar ajusta tu reloj de riego ya para ahorrar agua y ser parte de la solución en verano no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo es la ley para más consejos de riego visita ajusta tu reloj punto com no la riegues el agua es de todos SNWA es una agencia pública no lucrativa en el 2024 en los Estados Unidos tendrá lugar una de las elecciones más importantes en la historia nuestra libertad y democracia están en juego los hispanos los hispanos hemos luchado por muchos años para vivir en libertad y poder trabajar con buenos sueldos para alcanzar nuestros éxitos desafortunadamente algunos políticos nos han fallado especialmente con la reforma migratoria ya estamos escuchando algunos candidatos que hablan de llevar a cabo deportaciones masivas de millones de familias algo que no podrá suceder todavía hay millones de nuestros hermanos en la batalla para lograr su libertad con una reforma migratoria vamos a votar para asegurarnos que tengamos una representación de líderes que si trabajan con los hispanos para encontrar las soluciones a los problemas de la sociedad si no estás registrado para votar hoy puedes hacerlo con Vector Road Navara el departamento de elecciones del condado Clark y en muchas agencias comunitarias necesitamos tu voto para ganar y asegurarnos que nuestros abuelos hijos y nietos tengan todas las oportunidades como cualquier ciudadano en este país por los millones de hispanos que no pueden votar por nuestra libertad y democracia vamos a votar en las elecciones de 2024 un anuncio de servicio público producido por el concilio hispano Media Group y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana Radio La Voz de Navara Bienvenidos nuevamente aquí a platicando con Roxana Romero gracias por su sintonía vamos a conversar ahora como les dije el abogado Tony Avatangelo ya está aquí con Arelice Good morning after a few weeks Buen día It's been too long It's been too long yes You were on vacation on trial getting problem solved and all that right getting a tan I wouldn't go le estaba diciendo al abogado que estaba de vacaciones que estaba en juicio que estaba representando casos lo vimos en televisión pero bueno vamos a hablar we're going to talk about a case that it was very interesting you know Robert Tellez el juicio contra el administrador o el ex administrador del condado Clark que ha sido enjuiciado por la muerte de Jeff Gurman el reportero investigativo de Las Vegas Review Journal fueron dos semanas de juicio en donde un jurado compuesto por siete mujeres cinco hombres resolvió que es formalmente acusado de asesinato y con el uso de arma mortal contra una persona de 60 años y resolvieron que la condena que debe recibir es de su vida en prisión con posibilidad de parol o pedir un amparo a los 20 años de haber cumplido prisión so I did explain a little bit about the case that it was two long weeks almost three for us in the trial and then the result what do you think of that do you think it was fair what the jury decide in this case well the Vegas lawyers we watched it some of it on the TV and then when I was at the my desk I had it on the background on the computer it was a juicy case it was good my only question is why did it take so long to convict him he had an excellent attorney Robert Draskovich I worked cases with him the prosecutor Chris Hamner and Pam Weckerley had cases and trials with each of them they are fantastic attorneys in their own right so I enjoy watching good lawyers do a trial like that the discussion around the courthouse was really that the reason the jury took so long is because the evidence was so overwhelming against Dallas some of the jurors had to be really taking their time to really go through the evidence and some of these jurors out there nowadays are conspiracy theory people but to me the most the biggest problem the defense had was how did Jeff Gurman's I'm sorry how did Robert Telles' DNA get under Jeff Gurman's fingernails para el abogado el problema más grande de la defensa del señor Telles es como el ADN del señor Telles estaba bajo las uñas de la víctima yeah and then we saw that explanation for the first three days I believe it was and and then another thing to me was clear the evidence the shoes the hot oh stop already and only the fact that he wanted to commit suicide when the police got to his house that itself was like hey you know what's going on so le estaba explicando al abogado that the evidence that the the people were present were very clear aparte that the sense the common why if he was culpable as said he wanted to suicidarse o atentó contra su vida cuando los oficiales llegaron a hacer la orden de cateo a su casa. Y también qué coincidencia, ¿no? El zapato todo cortado, que fue encontrado bajo el sofá, el sombrero que se utilizó aparentemente también estaba todo cortado en una bolsa. La bolsa en la cual tenía todos sus artículos que según el reporte utilizó para el asesinato a Jeff Gurman. Todo eso fue encontrado en su casa y de hecho a mí me sorprendió que como dice el abogado Tony que duraron tanto para encontrarle culpable. Now, going back to your point where they took their time almost three days to convict him, basically it's because they I believe two of the jury, they weren't ready or completely 100% sure. Those are the conspiracy theory people. Exactly. So those people that you want, they're great for the defense. I think Draskovich got a win in two ways. Ah, que los dos de los miembros de los jurados que estaban deteniendo la convicción o el veredicto son los que creen en las teorías de conspiración. Pero él piensa que el abogado de la defensa, Draskovich, ganó en dos diferentes maneras. Number one is that Tellez got life with the possibility of parole. El primero es que Tellez le dieron a la condena de vida, pero con la posibilidad de parole. When you have an elected official killing a journalist, that's as bad as it gets. And the second part of the win is having the jury deliberate for three days with these facts. And there were two things that one you forgot to mention, Rosanna, was burgundy Denali. How many of those are out there? the car. También otra evidencia es el auto del señor Tellez. Es un Denali de tipo de color que no es muy común. This is not a white F-150 where there's thousands of those out there on the road. No es un carro blanco de modelo muy común. But one thing that the state, the prosecution did not argue and the defense really hammered on was the driving, the car, the person driving away in the car had hair. Una cosa que no comentaron el fiscal es que la persona que iba manejando ese vehículo en el video que obtuvieron tenía pelo y el señor Tellez Obvio es calvo. So with that being said, that's where that conspiracy theory got some traction and people started believing it, or at least two jurors did. Y ahí es donde la defensa pudo empezar que el jurado poner esa duda en la cabeza de los jurados donde dos de ellos demoraron en regresar con el veredicto. Now, I have a question in regards to that. So they said that, or the jury proposed live in prison with, after 20 years parole. Well, let me interrupt you. So, on a first degree murder case, the minimum sentence is 20 years. There are three different choices for what's called the top end. Pero hay tres diferentes opciones en lo que se llama el máximo de la condena. One is 20 to 50 years in prison. So, if you're like 20 years of age, eventually, and you get convicted of murder, you're eventually going to get off of what's called lifetime supervision, meaning you'll just be an everyday citizen, you won't have to check in with a parole officer, because you're so young, the time expires. Right. Por ejemplo, si tienes como 20 años y cometes un homicidio, entonces no estás en supervisión, termina tu supervisión en cierto tiempo donde puedes vivir tu vida normal. The second choice is what Tellez received, which is life with parole. Y la segunda opción es lo que recibió el señor Tellez, que es la condena de vida con la opción de parole. And what that means is once Tellez gets paroled, he'll be supervised forever, until he dies. Y lo que quiere decir por la edad del señor Tellez, que si él recibe parole, va a ser supervisado hasta su muerte. And number three was life without parole, meaning you never get out, and that literally means you don't get out. Y la opción número tres es vida sin parole, que quiere decir eso, no estás en prisión de por vida, no hay opción de salir. And God bless my 85-year-old father-in-law, who I live with. He'll just get out in 10 years, and he'll never be seen, nobody will supervise him, even if he got life without parole. And Arlisa knows my father, that's why she's laughing. And I'm like, that's not how the game works. It's not going to happen, I don't think, because one, remember, like you said a few minutes ago, when you commit this crime against your journalist, and you're an elected official, even worse, official, it's even worse. There's so many key points in this case that it looks like it's going to be like that, you know? Now, the judge can make the difference? Yeah, so there's an elder enhancement, it's called, so enhancements can double the sentence. Well, not double, I should say. The enhancement can add more time of anywhere from two to twenty years, and it's mandatory to minimum. Lo que él está platicando es de, en el caso del señor Telles específicamente, la víctima era una persona mayor, mayor de sesenta años, entonces, esa condición le puede aumentar la condena al señor Telles porque hay ciertas ciertas condiciones está siendo la edad de la víctima que pueden aumentar eso. So, if you use a weapon, that's called a deadly weapon enhancement, which was not in this case. Por ejemplo, si usas un arma, eso también es algo que aumenta la sentencia. If you're sixty years of age, you're older, so, or at least can't beat me up next year, because I'm not sixty yet, but next year. So Judge Levitt can give Telles another eight to twenty years, meaning a twenty-eight year minimum sentence. Entonces, el juez le puede dar una condena adicional de ocho a veinte años, nada más porque la víctima era de sesenta años o mayor, que puede ser el mínimo de veintiocho años. And what I remember reading is Telles is forty-seven years old. So that means that so forty-five is when he's already got two years credit. Yeah. So he's not going to be eligible for parole on the first remurder until he's sixty-five. Entonces más o menos no sería elegible para salir en parole hasta que tuviera sesenta y cinco años. Then the second sentence starts which is the older abuse over sixty. Y después la segunda sentencia empieza donde es de tener violencia contra un anciano. If he got the minimum that would be two years that puts him at sixty-seven. Y lo mínimo serían los dos años que lo pusiera sesenta y siete años. And if he gets the eight to for Porosa que tuviera setenta y tres años de edad. And he's not going anywhere soon. No. 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 And then let's talk about the process. Many people have questions like why this is the process but this is the law in Nevada. And are you talking about the sentencing right? The sentencing, yes. So what happens on a first murder case there are two options. number one is the jury can decide and number two is the judge decides on the first degree part not the deadly weapon or I'm sorry not the elder abuse that's just first degree murder. La primera opción es que el jurado es el que decide y la segunda es el juez el que decide nada más la parte del homicidio no la segunda parte de cometer este abuso contra un anciano. So the strategy comes in on the defense side is number one is who's your judge and number two is judges are used to hearing murder cases a lot more than everyday citizens so you going to get depending on the facts and circumstances is a judge going to be better or is a jury going to be better y la estrategia de la la condena el jurado o el juez el juez está más acostumbrado a escuchar casos de homicidio que el jurado la defensa make that decision for the client and you talk to your client and then depending on the judge and or if you want to do a jury case ok yes so entonces la pregunta que le hice el abogado fue si quien decide si van a ir a un juicio con jurado o si van a dejar que un juez o un juez decida y eso el abogado defensor lo conversa con el cliente y toman una decisión entonces piden este caso dice lo que vio en la etapa de sentencia fue que el fiscal Hamner le dijo al jurado ustedes son los que deciden él no empujó a que le dieran vida sin parole o que decidieran en cierta opción my personal opinion and this is without talking to anybody is that argument was made because of Tellez's age because if he was 30 then you might ask look this guy deserves never to get out so this case made clear for me and I'm pretty sure for other people that were paying attention to the case that when you committed crime you're not going anywhere especially when they found all those evidence and second the the to solve the issue or to have everything ready for the trial it takes a long time nothing is going to happen right away it takes two to three years in this case two almost three years they can go a little faster but Tellez kept switching up his attorneys and so he was playing games I also thought you were going to say all this evidence includes video and I'll just let or at least you run with it about all the video we get on cases y este lo que tambien este caso tenia de evidencia son todos los videos y teniendo experiencia en eso a mi me llegan esos videos y son bastante y hay que ver todos hay que guardarlos enseñaros al cliente son muchos no nada mas de los policias de sus carros de sus cuerpos de este las casas de los vecinos que tienen cámaras ahora tienen los detectores esos de los policías que detectan si hay tiros esos también están grabando eso hay mucho video y todo eso es evidencia all that is evidence oh and we get tons of it and it does not help no nos ayuda it helps the prosecution generally but that's where you have to watch all of it and it takes a lot of time on the defense side as well as the prosecution and that's where the defense grabbed onto something which was that video had a still shot of a person who looked like he had hair driving in the car so you gotta grab something but one thing I will tell you that Tellus was testifying is true is the scam that's going on when dead people's homes is being sold pero lo que si le puede decir de lo que el señor Tellus estaba testificando de lo que estaba sucediendo con las personas que fallecían y dejaban sus hogares que se los estaban más bien robando es cierto so he started off with some legitimacy that was true yeah I mean I have a friend who's an attorney his now wife's mother died and before they knew it like they sold the house somebody sold the house without them even knowing about it yeah it was that quick there are scams going on entonces esta estafa que empezó el señor Tellus platicando de eso si es cierto personalmente Tony conoce a un amigo que eso le sucedió cuando falleció su madre le vendieron la casa antes de que supieron lo que sucedió entonces si empezó su argumento con una situación verdadera pero después perdió credibilidad cuando empezó a platicar de los actos que sucedieron que el señor los artículos si falleció another thing that caught my attention and I knew this but I don't know why it really caught my attention during the trial is that your personal phone is not really personal lo que lo que me llamó la atención de este caso es que tu teléfono personal realmente no es personal porque en este caso obtuvieron mensajes privados mensajes que fueron borrados del teléfono entonces we have a minute to talk about this real quick so everything is evidence against you they can check everything and they do for example the easiest one are jail phone calls when the jail recording says this is the message says this call is being recorded and it's a serious case the prosecution will have investigators listen to it we've gotten hammered by that plenty of times entonces no nada más su celular privado puede ser usado contra usted de los mensajes que manda su locación pero también las llamadas cuando uno está en la cárcel que dicen esta llamada es grabada en verdad mente si está grabada y alguien está escuchándola y eso ha sido usado contra nosotros y por eso demora tanto ir a juicio porque tenemos que prepararnos número de teléfono Arelice para contratar al abogado Tony perfecto thank you very much again gracias y ustedes saben si nos están escuchando si se meten en problemas si ustedes son los que están siendo acusados o su familiar el abogado criminalista defensor el abogado Tony muchas gracias hasta la próxima ustedes gracias por escuchar platicando con Rosana Romero nos vemos nos escuchamos el próximo viernes y recuerden manejar con precaución porque hay muchas actividades en la ciudad de Las Vegas muchos conciertos muchas celebraciones pero sea responsable si decide beber no conduzca nos vemos el viernes el programa Radio La Voz de Nevada es propiedad y producido por Miguel Barrientos las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes descubre Youth Build Las Vegas el programa integral de desarrollo juvenil y comunitario este programa de tiempo completo permite a los jóvenes de 18 a 24 años capacitarse obtener experiencia y el diploma que les abre las puertas en carreras tan importantes como la construcción y la enfermería Youth Build es un programa apoyado por chicanos por la causa y busca empoderar a los jóvenes para avanzar hacia un futuro próspero aprovecha y conoce más llamando al 702-232-4589 esta es tu oportunidad y este es tu momento para qué están los hermanos para protegerte para aconsejarte para guiarte para defenderte para pelear por ti para ganar tu caso los hermanos siempre están ahí y es el caso de los hermanos de Castro Verde para un caso difícil una decisión fácil llama ya al 702-222-9999 222-9999 los hermanos de Castro Verde tu mejor decisión en Las Vegas cuando se trata de comida verdaderamente mexicana hay solo un nombre Roberto's ah platillos de comida auténtica fresca calientita y preparada diariamente como la convención de chile colorado mi favorito cocinado con pedazos de carne sazonada abundada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo servida con arroz al estilo mexicano incluyendo también frijoles y una bebida refrescante es magnífico visitenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor Roberto's 24 hour taco shop Roberto's taco shop de la comida mexicana que te gustará sabías que cuando tienes un accidente tu abogado puede ganar más dinero que tú si es verdad su abogado puede hacerse rico mientras usted está herido no es justo verdad yo te prometo que nunca voy a ganar más dinero que tú y lo pongo claro por escrito él te puede ayudar si usted está cansado de abogados codiciosos llame 728 5500 o visite paulpao.com paulpao derramaste el arroz con habichuela rápido el quicker picker wrapper bounty absorbe lo que derramaste mucho más rápido y cada hoja es dos veces más absorbente así que usas menos que cualquier otra marca líder provecho dauncie el quicker picker wrapper tiene usted una empresa en crecimiento y necesita que le capaciten a sus empleados para obtener una licencia de conducir comercial deje que track you CDL training of las vegas impulse el crecimiento y el éxito de su empresa no importa cuan grande o pequeña sea su empresa track you ofrece tarifas corporativas para la capacitación CDL A y B horarios disponibles durante el día la noche los fines de semana con poca o ninguna pérdida de productividad para su empresa visite trackulv.com para más información trackulv.com atención trabajadores Pure Plum Millionaire busca aprendices especialistas en asenamiento y limpieza de conductos ofrecemos un ambiente de trabajo excepcional salario competitivo y los mejores beneficios de la industria donde se valora el esfuerzo y la dedicación ¿listo para dar el siguiente paso en tu carrera? llame hoy y descubra por qué Pure Plum Millionaire es el lugar perfecto para usted ¿segura a llamar? Pure Saluga Los precios que Gaudin Ford tiene para nuestros amigos de la Cámara de Comercio Latina ahora son accesibles para el público en general y no olvides pedirles el registro de tu vehículo gratis diseña tu camión de trabajo de acuerdo a tus necesidades y pídese a Federico Carrillo tanque extra revestimiento de caja kit de elevación estribos tirón para remolcar y mucho más en Gaudin Ford te dejan tu troca a la medida de tus necesidades llámale a Federico Carrillo al 702-498-2333 498-2333 número de ITIN bienvenido este regreso a clases todos queremos llegar primero pero lamentablemente no faltan los accidentes de automóvil yo Adriana Santillo te recomiendo a mi abogado Carlos Más Dinero Morales él luchará por ti y te dará la mejor compensación para ti llama al 702-781-4848 guarda su número él te dirá qué hacer en caso de un accidente de carro 247 llámalo al 702-781-4848 mi abogado Carlos Más Dinero Morales 702-781-4848 702-781-4848 primera consulta gratis la temperatura está subiendo y si estás en busca de acción ve al único cabaret latino de Las Vegas Chicas Bonitas el club para caballeros Chicas Bonitas está ubicado en Las Vegas Boulevard frente al Jerry's Nugget Casino y cuenta con más de 100 chicas sexys de todas partes del mundo incluyendo México Puerto Rico Cuba y Sudamérica los bailes siguen costando 10 dólares todo el día todos los días en Chicas Bonitas escucharás la mejor música latina además tiene el mejor happy hour de la ciudad incluyendo jarras de cerveza pacífico bien fría por solo 6 dólares y las jarras de cerveza modelo por solo 8 dólares todos los días antes de las 7 de la noche buena música cerveza bien fría chicas candentes y pantallas gigantes por todas partes para que no te pierdas de ningún partido de fútbol Chicas Bonitas el único cabaret latino ubicado sobre Las Vegas Boulevard frente al Jerry's Nugget Casino Chicas Bonitas es tu conexión latina hijo de una madre trabajadora soltera inmigrante Steven Horsford sabe que cuando nuestras familias prosperan también prospera Nevada por eso está luchando por nosotros en el congreso Steven se enfrentó las compañías farmacéuticas para bajar los costos de las medicinas para nuestros abuelos como la insulina a 35 dólares impidió que los extremistas recortaran el seguro social para proteger los beneficios que hemos ganado y Steven escribió la ley que impide a los propietarios corporativos que se aprovechen de nosotros subiendo las rentas y haciendo más difícil comprar una casa Steven conoce nuestra lucha y él lucha cada día para ayudarnos a lograr una vida buena Steven Horsford el campeón por nosotros cumpliendo para Nevada I'm Steven Horsford